Aunque en 1967 se declaró Parque Natural el límite oriental de Bogotá, durante todo ese siglo, la CAR, el acueducto, la policía y la alcaldía local han sido incapaces siquiera de impedir que sigan entrando maquinaria y materiales de construcción a la reserva, dado el poder económico, político e intimidatorio de los urbanizadores piratas. ¿Qué tal esto? Aunque Bogotá afronta emergencias ambientales por la calidad de su aire, media docena de familias económicamente poderosas resolvió talar la reserva natural Cerros Orientales, desviar los cauces de las fuentes de agua en medio de la naturaleza del lugar y construir sus viviendas. En las narices de todos esas mansiones se terminaron. En 2016, presionada por la indignación de los vecinos, la CAR se dio por enterada e inició los procesos para declarar ilegales las construcciones. Tres años después, apenas termina el primero de esos procesos. Personas confiadas en que han hecho las cosas de maneras no santas. Aunque nadie ha respondido judicialmente por los delitos ambientales cometidos en Bagasal, el predio Bambú, de 14 mil metros cuadrados, que figura a nombre de la comercializadora Kaiser de Jan Fegali-Waket, conocido en 2014 como el zar de las telas, capo del contrabando, sería demolido en menos de tres meses, aunque la orden fue emitida desde diciembre de 2016 a través de la resolución 423. Nadie está por encima de la ley que en agosto vamos a tener la primera demolición de una de estas mansiones ilegales que están en zona de reserva forestal en la localidad de Chapinero. Mientras se adelanta la diligencia y se compensan los 11 mil 372 metros cuadrados que el dueño Waket arrasó, desde allí se ven los trabajos que se realizan en el predio vecino. Noticias Uno constató que con retroexcavadora y cemento, sin licencia por parte de ninguna autoridad, se realizaron trabajos durante esta semana, afectando nuevamente el ya golpeado ecosistema. Evidenciamos que hay maquinaria, hay unos equipos, pero estamos evaluando la posible afectación. No se ha podido determinar, a pesar de estas imágenes, grabadas por aire y tierra, que muestran lo ocurrido. Argumentan que los propietarios del lugar iniciaron los trabajos sin permisos, basados en un concepto técnico emitido por la CAR el 4 de octubre de 2018, donde se advierte de un posible riesgo por remoción del talud. No emitimos ningún tipo de autorización. Según el alcalde local de Chapinero, ya se ordenó que la maquinaria, que nadie vio subir a la zona a pesar de tener vigilancia privada y de la policía, sea retirada e incautada. Este predio, conocido como El Arrayán, figura a nombre de la liquidada Inversiones Imaco, cuya representante legal es Marta Cristina Barreto. La empresa ya había sido sancionada con una multa de 23 millones de pesos por captación ilegal de agua de la quebrada Rosales. Sin embargo, la construcción no fue sellada en su momento, porque, según la alcaldía local, esta existe desde antes de 2005 y está amparada bajo los derechos que consagró el Consejo de Estado en sentencia de 2013. Hay unos intereses muy fuertes porque las obras han seguido. Esto es, y lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, que es negligencia y corrupción. En 2018, la Procuraduría inició una investigación disciplinaria que se encuentra en etapa aprobatoria en contra del director de la CAR, Néstor Franco, por las construcciones ilegales que se han logrado edificar en los cerros orientales de Bogotá.